Gracias por habernos acompañado una semana más en estas emisiones de El Mundo en Breves. Desde la Ciudad de México los saluda Gerardo Magallón este 28 de marzo del 2014. Ahora iniciamos con los titulares internacionales más destacados. En los Estados Unidos, The Seattle Times da seguimiento puntual a la tragedia en la comunidad de Oso, donde una luz habría sepultado a 90 personas. Las tareas de rescate son lentas por las toneladas de tierra que deben ser removidas. Según el jefe de bomberos, son pocas las esperanzas de encontrar sobrevivientes. El reporte Índigo de México informa que en Cuba se analiza una nueva legislación, la cual pretende abrir la inversión privada a capitales extranjeros. Esta sería la primera ley de este tipo desde el triunfo de la revolución en 1959. O Globo de Brasil da cuenta de una operación de la policía militarizada en Río de Janeiro. Mil hombres ocuparán 16 favelas la madrugada de este domingo. Se anunció que utilizarán vehículos blindados de la marina y la ocupación será por tiempo indeterminado. China reiteró su llamado a la comunidad internacional para evitar cualquier acto que pudiera agravar los conflictos en Ucrania. Al hablar después del voto de abstención de China sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la crisis en Ucrania, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, dijo que China defiende la imparcialidad y objetividad en el asunto de Ucrania. China reiteró hoy viernes su llamado a todas las partes involucradas a evitar cualquier acto que pueda agraviar los conflictos en Ucrania tras el voto de abstención del jueves en la resolución de la Asamblea General de la ONU, que llamó a todos los estados y organizaciones internacionales a no reconocer la alteración de estatus de Crimea. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, dijo que China defiende la imparcialidad y objetividad en el asunto de Ucrania. Y dijo que todas las partes deben evitar los antagonismos y complicar la situación, y esforzarse por crear un ambiente favorable para una resolución política. China propone establecer un mecanismo de coordinación internacional compuesto por partes interesadas para discutir ideas y maneras de resolver el asunto por la vía política, dijo Hong. El portavoz añadió que es imperativo rebajar la tensión, reducir las diferencias mediante el diálogo, buscar el consenso e impulsar la resolución política. Reiteró que la situación en Ucrania es el producto de complejos factores históricos y prácticos, y que los intereses de cada parte deben ser equilibrados para resolverlo. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Beijing, China. Echemos un vistazo a El Mundo en Breves. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual de 2.6% en el cuarto trimestre de 2013, ligeramente superior al que se esperaba, dijo el Departamento de Comercio en su estimación final pública del jueves 27 de marzo. El crecimiento del PIB en el periodo octubre-diciembre fue más fuerte que la tasa de 2.4% informado por el departamento el mes pasado, pero se redujo a partir de un ritmo más rápido del 4.1% en el trimestre anterior. El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Berlín este viernes para iniciar su visita diplomática a Alemania, tercera parada de su actual gira europea. Durante la visita, primera que realiza un presidente chino a Alemania en ocho años, los líderes de ambos países proyectarán la dirección de las relaciones bilaterales para los próximos cinco a diez años desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Las autoridades australianas de búsqueda y rescate anunciaron el viernes que han redirigido la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines a una área totalmente nueva después de recibir la pista más creíble hasta la fecha. La nueva zona de búsqueda, de 319.000 kilómetros cuadrados, es aproximadamente cuatro veces más grande que el área de búsqueda anterior en el sur del Océano Índico y 1.100 kilómetros al noreste, de acuerdo con la Oficina Australiana de Seguridad Marítima. El jueves 27 de marzo, las autoridades de salud de República Dominicana afirmaron que la nación está ante un posible brote de fiebre y chikungunya, lo que ha reforzado la alerta nacional y dijo que era prácticamente imposible que esta enfermedad no penetrara al país. Los hospitales del país mantienen una vigilancia activa de los casos febriles como forma de prevenir los casos positivos al virus chikungunya tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública, mientras la población comienza a adoptar medidas preventivas. Antes de despedir la semana y nuestra emisión, esta es nuestra postal del día. Más de 50 conjuntos de reliquias con 2.000 años de antigüedad, localizadas en el suburbio del este de Shangshan, serán exhibidas en el Museo Provincial de Hanan, China. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, galerías de foto y mucho más, lo encuentran en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.